En la Plaza Cívica Batalla de Boyacá se llevó a cabo una jornada de recolección de residuos electrónicos, teniendo un gran balance al final de la tarde. La Secretaría de Desarrollo de Agropecuario y Medio Ambiente realiza esta jornada para que la gente se concientice de apoyar con el medio ambiente, ya que estos residuos no van directamente a la basura, sino que es un lugar especial que una empresa transporta estos residuos. Los residuos que han traído hasta el momento son equipos eléctricos y electrónicos, que son los RAE, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Pilas, baterías, lámparas, bombillas, muchas entidades nos están apoyando, como INSIVA, Centro Aguas, empresas municipales, la policía ambiental. Hemos estado vinculados a través de la comunicación con la comunidad para que pueda traer todos estos aparatos electrónicos en desuso. Obviamente también estamos contribuyendo con el trasteo, cuando las personas traen los elementos, puedes recibirlos, también ayudarlos a pesar, para poder contribuir con todo este tema. Diversas entidades de la ciudad se vincularon para realizar la segunda jornada de recolección de residuos electrónicos, con el objetivo de hacer una destinación final de estos elementos de forma correcta. Estos aparatos electrónicos pues tienen una condición especial, unos residuos o unos componentes especiales mejor, que pueden generar una contaminación muy fuerte al medio ambiente y por ello no debemos de arrojarlos en los residuos sólidos comunes. Así mismo pues este tema viene con las pilas o con las baterías que también estamos recibiendo en la jornada de hoy, las cuales pues contienen mercurio que es altamente contaminante para el medio ambiente. Pues puede entrar en contacto con el agua y contaminar fuentes de agua subterráneas. Estos desechos no se pueden botar a la basura convencional, ya que son altamente contaminantes para las fuentes hídricas. La invitación a la comunidad es que todos estos aparatos electrónicos que ya se nos dañaron en casa, teléfonos, baterías, impresoras, pues las tengamos allí en un espacio, digamos lo especial en la casa, que cuando tengamos estas jornadas por parte de las instituciones que hacemos parte de ello, pues las puedan traer y disponer adecuadamente. Esta jornada se realizó en la Plaza Cívica iniciando desde las 9 de la mañana, recibiendo gran variedad de electrodomésticos y elementos electrónicos como computadores, televisores y teléfonos celulares. Hemos evidenciado gran participación, tanto de personas naturales, la comunidad como tal, como diferentes entidades o empresas del sector que están cerca a traernos sus residuos. La participación ha sido muy activa, preguntando cuándo se va a realizar otra jornada, interesadísimos en qué se realiza con estos residuos, a cuál es el proceso que se realiza, porque algo que nosotros enfocamos es que bueno, nosotros antes de desechar el residuo e disponerlo, debemos consultar independientemente de que la entidad cuente con licencia ambiental, por aval por la Corporación Autohormona Regional y demás, preguntar qué va a pasar con ese residuo. Y eso ha sido lo que hemos evidenciado, de que todos preguntan qué va a pasar con los residuos, a dónde van a llegar, qué hacen con ellos, qué tipo de aprovechamiento se realiza. La participación ha sido muy activa. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.